Bueno Brenda, acaba de terminar el show, queremos saber a ver cómo fue la venta y bueno, por supuesto hablar con el protagonista de la noche Bueno, la verdad que fue magnífico, sala llena, sala llena La convocatoria fue impresionante, la gente se rió mucho y ni bien pusimos el cartel de que venía Cacho, ya iban a nuestra oficina todo el tiempo a buscar las entradas así que lo más gratificante para mí es que la gente se vaya contenta, se ría y la verdad que sos un artista de primer nivel, buenísimo, muy bueno, muy bueno Cacho, gracias Muchísimas gracias, todas estas cosas, esto que vos decís esta respuesta de la gente es lo que a uno los motiva, le carga hoy dicen los jóvenes, dicen las pilas, yo digo, como los tiempos nuestros esto es lo que a uno le llena el tanque Sí, te dan ganas de seguir, de seguir trabajando, de seguir trayendo obras y bueno, la gente quiere humor y acá tenemos al mismísimo Cacho que llenó sala, sala y palco, todo llena Ah, qué bonito ahí arriba Todo, viste Con las luces del frente ahí en el escenario, uno no ve esta cosa tan linda Sin duda toda la gente de la región debe estar orgullosa de esta sala porque no solamente para tener una sala así como esta hace falta plata, que es muy necesario, sino que tiene que haber una gran cuota de cariño y se nota que acá hay bastante cariño puesto de manifiesto en esta obra maravillosa, es muy lindo estar atento en mi caso a todo lo que a la gente le gusta, lo que la gente disfruta Venga, 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 usted que no pudo venir por alguna razón también, no sé de parte mía si se perdió algo, pero sí le puedo decir que se perdieron de escuchar a esta señorita que bueno, yo no puedo decir Yo soy tan alta como en el escenario Eso, bueno, es el que sé, ella no, ella puede hablar, yo no puedo decir de lo que ella se me hace No, fabuloso, ella es cantante, cantó en el escenario, cantó dos canciones Una cantante lírica Claro, de Queen y de Evanescence, así que la verdad, fabulosa, excelente Con un estilo propio Sí, tal cual Sí, está muy, a mí me gustó hacer algo porque dentro de lo que es el lírico y eso siempre se cantan más clásicos pero no quería ser tan clásica, entonces busqué temas que sean más o menos conocidos y llevarlos donde tienen oficio No sé si les gustó a la gente, pero yo en el escenario lo disfruto al máximo Así que estoy súper contenta por esta oportunidad que me da siempre Cacho, muchas anécdotas también en tu espectáculo ¿Qué porcentaje de esas anécdotas son que te pasaron a vos realmente? El 80%, el 70%, el 80%, el resto, mis amigos Muchas veces colegas de ustedes me han preguntado ¿Usted escribe? ¿Tiene libretista? No Aprendí hace mucho tiempo a reír Porque tenemos que reírnos de las cosas que nos pasan Hay algunas que son insalubables Pero, en algunas situaciones, pero todos los días nos suceden cosas graciosas Y la gente cuando hace el balance del día que pasó siempre hace hincapié en lo que no le salió bien en lugar de reírse de lo que fue gracioso realmente Y lo demás, bueno, hay historia de pueblo, de boliche, del café, del club Y las cosas mismas, ustedes vieron Los noticieros en estos días Hoy sin hacer nombres en el escenario Nos hemos reído de muchas de esas situaciones Que por ahí nos molestan Nos desagradan Y le buscamos el lado humorístico Sin herir la susceptibilidad de nadie Sin juzgar tampoco a nadie Nos hemos reído de la situación Porque la gente se reía Entonces, la risa, el humor está en nosotros Vive en nosotros Usted también es uno de los artistas tocados por la varita de Marcelo Tinelli ¿Cuál es el recuerdo que tiene de él ahora? Yo lo que más le agradezco Le agradezco a todo a Marcelo Pero lo que más le agradezco Que no me haya invitado nunca a bailar Marcelo Tinelli Viene a ser así como Para los artistas argentinos Viene a ser algo así como La versión masculina De la Madrina de la Cenicienta Usted es periodista Y un día, por casualidad Una noche está en el programa Dos minutos de Marcelo Tinelli Uno está al aire Y el otro día todos en el país Hablan de usted Él toca boxeadores Los transforman artistas Toca fútbol Y bueno, es mágico ¿Cómo no agradecerle? Cacho, bueno, por último Porque sabemos que debe tener hambre Escuchamos de unos pollos a la parrilla O algo por el estilo Bueno, queríamos saber Nuestro eslogan es Cordial por naturaleza Queríamos saber Cómo lo ha tratado la gente De la municipalidad Y los vecinos en general Desde que llegó Desde horas tempranas Y desde el mismo momento Parecía algo así como El que viene El que viene El funcionario que viene De Buenos Aires A decirle Bueno, está solucionado Todos los problemas de la ciudad Vengo para comunicarle los aumentos Como si fuera así Porque me han recibido Tan, 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 también El trato con la gente El saludo amable Aquí en la calle Fui hasta el almacén Aquí a la vuelta Antes de la función Charlamos Con el señor de ahí Con las chicas En la calle Y bueno Un vecino más Me han hecho sentir Y bueno Así es como me considero ahora Si es que me lo permiten Parte de esta hermosa familia De Carmen Esperamos Vuelva pronto Entonces Ojalá Ojalá que sí Y bueno Los que no vinieron Si les cuentan Que estuvo lindo Y bueno Se van a lamentar Y si les cuentan la verdad Van a decir Menos mal que no fui Muchas gracias También Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Ojalá que Hasta la próxima Que ojalá sea muy pronto